Con el inicio de las vacaciones se reciben a cientos de visitantes de otros estados como del extranjero en el municipio. Es por ello que se colocará el módulo de Bienvenido Poblano a partir del 1 de julio en las instalaciones del ayuntamiento. En este verano que inicia con actividades de salud tenemos el módulo de Bienvenido Poblano. Se va a colocar en la entrada principal de la presidencia ya que es una coordinación con lo que es salud comunitaria, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. El módulo va a funcionar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente. Se podría prolongar hasta las 3 pero son los horarios que se están manejando donde se le va a brindar información a todos aquellos compatriotas que lleguen de algunos otros estados y del extranjero para que tengan conocimiento e información sobre servicios de salud que es nuestro principal objetivo. Mari Carmen Hernández, directora del Centro de Salud, mencionó que este módulo trabajará en conjunto con otras áreas a partir de las 9 de la mañana, brindando la información sobre vacunación, métodos anticonceptivos para optar de una buena salud. Que puedan acudir al Centro de Salud por vacunación, por métodos de planificación para detectar enfermedades de transmisión sexual o aplicar la prevención sobre riesgo cardiovascular, donde aplicamos un cuestionario que se llama factor de riesgo para detectar diabetes, hipertensión y obesidad. Así también tenemos como la orientación para modificar hábitos alimenticios, tenemos el área de trabajo social que le va a orientar sobre los diferentes servicios que se están dando acá en el Centro de Salud, como dónde acudir por una póliza de seguro popular, en qué horarios pueden sacar su póliza de seguro popular o qué hospitales tenemos de referencia. Canalizando al paciente a otros centros en caso de requerir atención médica de segundo y tercer nivel. Si necesita una atención a primer nivel se queda con nosotros, si requiera alguna atención por alguna de las especialidades lo referimos a Puebla o al Hospital de Cholula, que son nuestros hospitales de referencia para segundo nivel y tercer nivel. Y si se cuenta con la póliza de seguro social, el medicamento y en caso de requerir una cirugía será de manera gratuita. Todos los servicios son gratuitos, que entran lo que nosotros llamamos paquete garantizado de salud, que es todo lo que yo les mencioné, así como también la consulta de prevención de enfermedades periodontales, que es el servicio dental. Todo eso va a ser gratuito y si requiere alguna atención técnica o requiere de algún medicamento o requiere de alguna cirugía, que sí va a ser muy necesario que tenga su póliza de seguro popular para que sea al 100% gratuito. Bueno, que estamos esperando que nos den ahorita más trípticos, más pósteres, más métodos de planificación para que tengamos como oferta a toda la población que llegue. Y bueno, decirles que aquí estamos en la avenida 4 Norte 201, es comenta el Carmen de la Capilla, para dar todos estos servicios que se requieran o el modo de información que se va a encontrar en la entrada principal de la presidencia de acá de la ciudad de Acrisco. Con imágenes de Brenda Jiménez, para Informativo TV, Nayeli Martínez.